Bueno, hiervanlo también. ¡A cocinar! ¿Creo que seremos solo tú y yo, barrigón? ¡Yo tomaré eso! ¡Guau! ¡No! ¡Redullo vamos! ¡Toma aire! ¡C3! ¡Qué finolis! ¿Dónde están todos? ¡Águila poderosa! ¿A dónde vas? ¡Ay, no puedo creer que voy a hacer esto! ¡Oh, viviendo de batalla! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Águila poderosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Águila! ¡Águila poderosa! ¡De izquierda! ¡Águila poderosa! ¡Ay, ya ves del buche! ¡Puedo dormir más, mami! ¡Hoy no hay clases! ¡Élcelos a la olla también! ¡Yo quiero al papo gigante! ¡Red! ¡Oh, de qué me perdí! ¡Debes sacar esos huevos de aquí! ¡Yo me encargo! ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mis huevos! ¡No olvides a Chucky y Bob! ¿Quién es? ¡Esos dos! ¡Claro, claro! ¡Vengo! ¡No se van a escapar tan fácil! ¡Ah! ¡No! ¡Sálvense ustedes! ¡Resiste, Red! ¡Voy a salvar a ese huevo! ¡Red, no te hagas el héroe! ¡Red, no! ¡Sálgan de aquí todos! ¡Son demasiados! ¡No superan! ¿Qué? ¿Cuántos son? ¡Ah, no! ¡No son tantos! ¡Solo unos poquillos! ¡No tienes que voltear! ¡Sigue volando! ¡Rápido! ¡Ya lo tomaré! ¡No lo harás! ¡Es mío! Nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? ¡Aquí va tu respuesta! ¡Ah, ah! Creo que tu juego de la resortera termina aquí ¡Dame eso! ¡Ni de broma! ¡Ay, no! ¡Un gran paso! ¡Tal vez siquiera pueda! ¡Yo renuncio! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡Hacer explotar esa rampa! ¡Y ese sería un buen plan si fueras bueno para explotar! ¡Tengo que detener esos aviones! ¡Recuérdame, Chuck! ¡Recuérdame! ¡Fuera, bomba! ¡Ay, hola! ¡Y ven! ¡Ese cerdito voló! ¡Ese cerdito explotó! ¡Y ese cerdito es a Feb! ¡Ve, Feb! ¡Ya no me salen! ¡Ale! ¡Tú puedes, bomba! ¡Solo hazlo! ¡Explota! ¡Explota! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Pensamientos explosivos! ¡Ah! ¡Y esta sorpresa! ¡Posturas de yoga! ¡Y ese cerdito! ¡Cerdos en aviones! ¡Exploté a propósito! ¡Destruyes mi casa! ¿Quién te crees, Egon? ¡Tú destruiste mi casa! ¡Era horrorosa! ¡Pues ya estamos a mano! ¡Sí! ¡Corran, corran! ¡Oigan, cuidado! ¡Que nadie se mueva! ¿Terence? ¡Abróchense a los cinturones! ¡Por subir! ¡No! ¡No!